¿Cuándo vamos a hablar de Melconian? No, no. ¿Pero por qué en ningún lado hablan de los audios de Melconian? ¿Qué pasó? Se le ha preguntado a Bullrich. Mañana vamos a estar nosotros con Luis Petri. Y Bullrich va a venir acá. Pero, ¿no es raro que él no haya salido a decir algo? Él tiene que salir a decir. Se va a sentar en el programa de Mirta. Estamos en campaña electoral y yo creo que él tiene que salir a decir algo. El problema, acá hay audios que corresponden a escuchas ilegales. Es un punto que nosotros periodísticamente lo tenemos que tener cuidado. Consumimos redes y estamos en las redes. Ilegales, no tomadas de un expediente legal como la de Cristina Kirchner, aclaro yo. O sea, no escuchas ilegales. Que es la que Luis difundió en algún momento. Y que después difundió todo el mundo. Acá, y te voy a decir, ya que está muy bueno Dippy. Porque yo lo veo del otro lado. Yo lo veo a ustedes y digo, bueno, ¿qué pasa con este hombre? ¿Sabés qué pasa? Hoy las redes nos interpelan a los periodistas. Yo le digo a las redes, todos somos tuiteros, todos somos instagramers, todos somos tiktokeros. Sí. En ese plano. Bueno, nuestra profesión nos demanda un mínimo de rigor. Un mínimo de rigor. O un máximo. Depende de la escala que cada uno tenga. Acá, los damnificados, los que promoveron la denuncia televisiva a través de los medios, yo creo que ya a esta altura deberían promover una denuncia contra el señor Mezcoe de acuerdo. Todavía esa denuncia no está. Todavía esa denuncia no está. Las escuchas fueron ilegales, chupadas por los servicios de inteligencia, no cabe la menor duda. ¿De dónde salieron? Todavía nadie lo dice. Ahora, vos me decís, no, no, pero pará, vos me decís, no, no, pero pará, vos me decís. ¿Tiene repercusión pública? Sí la tiene. Las redes lo han tomado por todos lados. Estamos en campaña electoral, el señor tendría que salir a decir, esto es una operación de inteligencia. Mezcoe de lo tiene que aclarar. No soy yo, son voces de inteligencia artificial. Bueno, pero está bien, vamos a ver, inteligencia artificial. Y esto yo, pará, pará, es importante esto. Nosotros decimos acá, Pablo y yo, y muchos de nosotros decimos, Melconian lo tiene que aclarar. Yo lo dije en la radio, lo tiene que aclarar, Melconian lo tiene que aclarar. Melconian, no nosotros, te lo pongo al revés. Totalmente. Ponele que te arman un diálogo falso y te ponen a vos en ese lugar. Sí, apenas lo sacan me vengo, me siento acá. Pero eso es un problema tuyo. Es tu forma de responder. Yo sabés lo que hago, hasta que vos no digas una palabra, en estas mismas condiciones, yo no digo nada. A verte a Javier Milei, a Patricia Bullrich, a Sergio Massa, a Miriam Bregman o a cualquiera. Perdón, dame un segundito. Hernán, ¿nos podés ayudar a interpretar esto? Es muy importante, Ipi, lo que vos... Mirá, disparate... Yo lo miro como ciudadano. No, está bien, está bien. Porque esto... O sea, saquemos de que... Yo sé que Javier va a ganar. Ahora, si gana Patricia, tenemos a un tipo que le ofrece... Tendríamos un puesto político, tendríamos un tipo que le ofrece puestos en el gobierno por acostarse con minas. Sí. Entonces, a mí no me rompan las pelotas y díganme que se venga a sentar acá en cualquier programa de televisión. No se vaya a lo de Mirta Legrán para que le hagan una nota que, chicos, fui tres veces a lo de Mirta Legrán. ¿Qué pasó? A mí nunca nadie me dijo lo que yo tenía que decir. ¿Ustedes se piensan que las cosas que pasan en algunos programas no están guionadas? Vamos a ver. Chicos, por favor. Dipi, por favor, chicos. Se tiene que venir a sentar acá y dar explicaciones de qué son esos audios. Ahora, vos me preguntás. Yo lo escuché. Me pareció repugnante lo que escuché. Me pareció verosímil. No sé si es verdadero. Y si lo que escuché es verdadero, es repugnante, es abominable, es repudiable. Y no está judicializado. Exacto. Por lo tanto... Yo te hablo como ciudadano y lo que piensa la gente del otro lado. Pero Dipi está bien. Como ciudadano, y esto está bien y forma parte de la discusión, muchos pueden pensar, digo, que esto lo arma o más sobre la libertad de avanza, o Macri, o Macri, sí, o cualquiera, perdón. O, perdón. Las escuchas ilegales, exactamente. Tienen que saber de dónde vienen. Y también puede decir... Fíjate si... Se filtra una conversación, un teléfono en que entré en la libertad de avanza y Barrio Nuevo. Con Barrio Nuevo diciendo, muchachos, le vamos a poner locos... O sea, nosotros tenemos que ser prudentes y cuidadosos. Perdón, acá, además yo, te digo particularmente, a mí no me corre nadie, ¿eh? Yo lo sé. Me tiraron con gobiernos bien poderosos, ¿eh? Lo sé. Todavía no empezaron. Bien poderosos. No hay problema con eso. Pero yo no voy a formar parte de nada que no esté suficientemente claro. Vos lo pareciste, Luis. Claro. A Luis, el kirchnerismo, le armaba una cama para meterlo en cana. Yo lo que quiero saber es por qué este señor... Pero está claro, y lo tendrá que explicar. Vos me decís, no, pero sos vos. No, todos tenemos que ser igual, ¿sí? A mí me arman un carpetazo, que es mentira. A mí me dijeron, escucha bien, que me robé un queso de un supermercado, te lo juro, esto te lo... Algo, te lo juro, ¿eh? ¿Escucharon de eso? Te lo juro. Ok. Me acusaron de que yo tenía un negocio de no sé qué. Yo no tengo ningún negocio, yo laburo de lo mío. Ahora, si yo tengo este quilombo, porque esto es un quilombo, si yo tengo este quilombo, estoy junto a Javier Milei, voy a ser... Soy intendente a candidato de La Matanza, y por arriba se dice, en las redes, se comenta acá o se comenta donde sea, lo llamo a Luis y le digo, Luis, me voy a sentar esta noche con vos a explicar todo lo que pasó. Entonces, si este señor no viene y se sienta y le explica a todo su electorado o a todo el país que no está regalando nada por acostarse con mujeres, yo lo voy a escuchar, voy a ver si es verdad o mentira, porque ustedes podemos hablar de acá, de la economía, de las Lelix, del dólar, la gente no tiene plata, hay gente que no sabe ni lo que son las Lelix. Entonces, nosotros queremos saber acá, no solamente de Melconian, queremos saber todo... Por eso te puede haber dado muy alto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Aclarale al tipo, ¿eh? No, aclarale porque no es homogéneo. Junio del año pasado estabas cogiendo cuatro veces por semana. Sí, vamos a tener que salir de nuevo a Corriente, al negro Marcelo, ¿cómo se llama el negro? Por sí, el negro prometió muchas veces acá en Buenos Aires, lo voy a llamar. Un día me prometió a mí también en el Panamericano, y no sé qué pasó. Sí, ahora lo voy a llamar. A ver si te armás algo ahí, dale. Y ahora que estaba en Panamericano con Lúpez Pulido que le iban a probar la carpeta, así que lo voy a agarrar. Yo tenía hoy un programa y me cagaron. ¿Con quién? ¿Con Lule o con...? Con Angie. No hubo cierto que vos tenés esa cantera y me hago... Ah, bueno. Lo que necesito que vos me digas... Bueno, mirá, dentro de dos meses, entra, así que arregla, voy y no hago la tarea sucia. Y yo le pedí a empezar, a empezar a hacer la tarea sucia porque va a ser crisis lo de Soledad, ¿eh? Yo le mandé un mail del fin de semana y se lo mandé, qué sé yo, a las 10 de la mañana del domingo. Y a las 6 de la tarde me puso, ah, estaba haciendo cosas, perdoname. Y no me contestó. Le dije lo del fin de semana. Bueno, pues no contestar, le dije. Por un tema de educación, no solo porque es tu jefe, le digo. Bueno, tengo mi vida. Esa frase que a Cuñoso le da, porque esa frase de tengo mi vida es de las minas esas que trajiste vos. Pero bueno, ahí ya me fui caliente y me iba a agarrar, yo lo agarro y querés que lo agarrame yo. Dice, no, espera porque si llega ahí que se va a ir, le digo. La otra era una loba feroz. No me engañen, diría vos. La otra es 70-30. 70, lo tuyo. 30, lo 8, no pondera. ¿Sabés qué lindo? Mirarle el orto a ti. Sí, por eso. Hola. Buen día. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bajándome del tren. ¿El tren dónde? ¿Lo tiro? Sí. ¿Qué tomás de ahí? ¿Te vas a gamba? Sí, me voy caminando. ¿Te acordás de mí a rato? Sí, me acuerdo de vos, te haces tranquilo. Bueno, ¿cuándo te veo? Bueno, no, no, no sé. Déjame que... ¿Cómo podés arreglar tu vida, Karina? ¿Qué difícil? Bueno, me fijo y te aviso. ¿Cuándo me avisás? No, no sé, las semanas que vienen. No, esta semana no. No, no, esta semana no. ¿Esto te tengo que llamar una semana antes? No, esta semana no, porque no. Y... Aparte me tengo... No, no. ¿Aparte qué? No, no, la semana que viene. ¿Qué estás semana? Me fijo algún día. Bueno, me fijo la semana que viene. ¿Qué es el turno? Ponele. Bueno, pero ¿cuándo me decís? Así me... 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 Yo sé que te tengo que avisar con tiempo. ¿Qué es eso? En fin, te tengo que decir. ¿Alguna novedad? ¿Hablaste con Rodolfo? ¿Resolvieron algo? Sí, ahí cuando nos juntemos, se puede. No, bueno, contame ahora. Sí, lo vamos a hacer. Dame el timing justo. Pero yo lo tengo en realidad, Facundo, laburando. No le cuentes nada, Sol. No, porque en realidad me ofrecieron también para ir a laburar a Cancillería y tengo que ir el viernes, ¿entendés? ¿Quién te ofreció? Ercilia, porque estaba la hermana. Claro, pero te lo dije sobre la base de que podés perder el laburo en vez. No, voy a comisión. ¿Eh? No, iría como a comisión del banco. No, es una cara. Trascendieron una cantidad importante de audios que se les atribuyen a Carlos Melconian. Él todavía no ha hecho declaraciones. Hay de todo allí. Hay escuchas cuando era funcionario y escuchas cuando no era funcionario ya. Me voy a detener en un par de ellas que tienen que ver con la posibilidad de que, si son ciertas, estén configurando algún tipo de delito. A ver, Melconian, que habla con una mujer sobre un puesto. Lo escuchamos. ¿Te acordás de mí a rato? Sí, me acuerdo de vos, ya sé, tranquilo. Bueno, ¿cuándo se ve? Bueno, no, no, no sé. Déjame que... ¿Cómo podés arreglar su vida, Berlina? ¿Difíste? Bueno, me fijo y te aviso. ¿Qué fijo la semana que viene? ¿Qué turno? Ponele. Sí, alguna novedad, hablaste con Rodolfo, resolvieron algo... Bien, ahí cuando nos juntemos te ponemos. No, bueno, contame ahora. Sí, bueno, lo vamos a hacer. Porque en realidad me ofrecieron también para ir a laburar a Cancillería y tengo que ir el viernes, ¿entendés? ¿Quién te ofreció? Ercilia, porque estaba la hermana. Claro, pero te lo dije sobre la base de que podés perder el laburo en vez. No, voy a comisión. ¿Eh? No, iría como a comisión del banco. No, es una cagada. A ver, hay otro más que tiene que ver con la Cancillería. Yo estoy buscando el audio donde pueda haber algún tipo de presión por un trabajo, a ver. ¿Fuiste a Cancillería o no? No, mañana voy, a la mañana, al mediodía. Llámame después que vengas. Estás hermosa. Bueno. No, déjame que te diga, la verdad, te queda muy bien el color y que esta vez lo vi más que otras veces. Me encanta el pelo suelto. Bueno. Bueno, Bárbaro, mañana te salgo y te cuento qué onda. Salí, contame y tratá mañana de darme la fecha. Bueno, dale. Por favor, te lo pido. Bueno, listo, Bárbaro. Bueno, a ver, un par de muestras de esto que se publicó en Extra TV. Yo no sabía ni qué era Extra TV, pero bueno, yo soy medio marciano con los medios, ¿no? El programa que conduce Tomás Méndez. ¿Dónde es Extra TV? Es un canal que está solamente en la grilla, creo que de Telecentro. Ah, ok. Es nuevo. Bien. Transmite por streaming. Bien. Decía que esto, si puede o no configurar un delito, me imagino que algún fiscal lo estará analizando, pero que como tema conexo y para mí más grave todavía, es la cantidad de audios que aparecen cada tanto y que demuestran que hay escuchas ilegales en Argentina. Y uno siempre cuando sabe de escuchas ilegales, imagina tecnología y piensa en servicios de inteligencia. Tiene la amabilidad de atendernos la doctora Cristina Camaño, que fue titular de la AFI, de los servicios de inteligencia del Estado. ¿Cómo está, doctora? Reynaldo 7K se la saluda. ¿Cómo estás, Reynaldo? ¿No nos tuteamos más? Ah, no, pero yo casi no tuteo a nadie al aire. Puedo tutear a alguien fuera del aire, pero en general no en el aire. Pero si querés te tuteo, no tengo problema. Es una cuestión de... Por favor. Viejo estilo de radio, sería. Cristina, bueno, ¿qué ves de esto? ¿Qué conclusión sacás? Lo que veo más que la escucha es el acoso repugnante de este tipo hacia esa chica. Yo creo que ese es el tema para hablar. ¿De dónde salieron las escuchas? Obviamente que la Agencia Federal de Inteligencia no se va a dedicar a escuchar esas cosas, iba a decir esas pelotudeces, pero posiblemente no quede bien, de una persona que quiere ser el próximo ministro de Economía. Pero realmente lo que a mí es... La chica no sabe cómo zafar. Eso es lo que me da mucha... Una sensación tremenda de... Bueno, sí, te aviso. Ja, ja. Sí, sí, pienso en vos. Una cosa... El acoso me parece que es tremendo. Ahora bien, perdóname. Eso es lo que más me golpeó. Bien. Paso número dos. ¿Cómo puede ser que escuchen, que haya tantas escuchas dando vuelta y de pronto aparezcan en tiempos electorales? Más allá de los contenidos. Incluso lo que pasó con Insaurralde. Lo que pasó con Insaurralde, que hay sospechas de que puede ser también, más allá de que el hecho es real, como en este caso. En este caso el acoso, en lo de Insaurralde, la corrupción manifiesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién controla las escuchas ilegales? Las escuchas ilegales, como son ilegales, las tiene que... En el momento que salen, tiene que actuar un fiscal, un juez. ¿Vos denunciaste en su momento que había como 100.000 escuchas ilegales? Sí, del gobierno macrista. Sí, de quien sea, digo. Acá aparentemente fueron... Porque las encontramos. Esto también parece de eso. Cristina, esta escucha a Melconian, ¿puede ser también de esa época? Porque él era funcionario del Banco Nación. Ah, es el de la época que él era funcionario del Banco Nación. Y bueno, posiblemente, pero eso no quiere decir que, primero, que yo haya escuchado todo. O sea, que yo haya encontrado todo. Hay muchas cosas que se borraron y que... Bueno, acordate, yo encontré lo de Lara San Juan, yo encontré lo de la Gestapro, ¿no? Pero no es que encontramos todo, porque también se había borrado mucho. También me preguntaban por el Pegasus. Yo nunca vi nada del Pegasus. ¿Entendés? O sea, no hubo una factura donde la agencia había comprado el Pegasus. Entonces, si se compró y se lo llevaron, y bueno, podés escuchar desde cualquier lado, aunque sería difícil porque se supone que esas son compras Estado a Estado, en donde vos tenés que actualizar todos los años y pagás un montón. Y evidentemente, bueno, nosotros, al no encontrar nada, por supuesto que no actualizamos nada de eso. ¿No es así? Pero... Ahora... Escuchas, puede haber... Con una, vos te compras la máquina, no sé dónde, supongo que en algún país que tenga estas máquinas para escuchar, hay maletines. Te parás enfrente de tu casa, de la casa de quien quiera, yo me paro enfrente de tu casa y escucho lo que vos estás hablando. ¿Entendés? O sea, así de sencillo. O sea, no es muy difícil contar con esta tecnología. Y además, yo creo que además las escuchas estas como que... Yo no sé si no fue alguien, algún amigo o amiga de la propia chica que lo grabó cuando él llamó. ¿Vos podés grabar la conversación? Tal vez ahora están grabando la conversación para después pasarla por Radio Cut. No sé. O sea, ustedes también graban, lo que pasa es que obviamente estamos en un programa de radio. Pero esto es una... Yo no, no, pero una cosa que grabe es una charla pública y una cosa que te grabe en una conversación privada. Bueno, pero el método a lo que voy es el sistema, tal vez sea el mismo. O seguramente que sea el mismo. Pero ¿y cómo el mismo? O sea, que con la... Y sí, con una máquina que graba. Pero digo, una... El teléfono te permite grabar conversaciones. Que vos decís que la persona que está hablando con él, bueno, que te grabe. Eso sí podría ser. Eso sí podría ser. Claro. En ese caso no estaríamos hablando... En ese caso no sería una escucha ilegal. No, él va... Bueno, sí, él va a decir que sí, pero ella va a decir que la estaban acosando y que por eso lo grabó, para poder demostrar cómo el tipo la acosaba. Porque es asqueroso escucharlo. ¿Se puede decir que los servicios de inteligencia en Argentina están bajo control del Estado? ¿Del gobierno? ¿O todavía no? Sí, totalmente. ¿O hay sectores que no? No, los sectores que trabajan dentro de lo que es la Agencia Federal de Inteligencia están totalmente controlados por la Agencia Federal de Inteligencia y no hacen explotaje ilegal. Fue una orden del presidente que no se revirtió en ningún momento. Todo lo contrario. Entonces, desde ese lado podemos decir que está todo bien controlado. Ahora, los ex-servicios de inteligencia, lo que uno dice, la mano de obra desocupada, bueno, qué sé yo, eso no te puedo decir, si el tipo... Porque también las empresas, viste que los secretos de las empresas, también uno trata de escuchar, entre los mismos empresarios se escuchan para ver qué tecnología usa o qué compra. Entonces, es como que el espionaje está siempre, está en todos lados. El problema es, bueno, es justamente esto cuando estamos hablando del espionaje ilegal. Sí, bueno, eso también es espionaje ilegal. Eso también tenía espionaje ilegal. Cristina, gracias por atendernos. A vos, espero verte pronto, que hace mucho que no nos vemos. Es cierto. Cristina Camaño, titular de la AFI. Cinco minutos para las once. Vamos a completar este panorama que estamos virando casi todo hacia la política y hacia la economía con otros temas. ¿Con qué querés arrancar, Doc? Cinco minutos para las once. Gracias.